La ciudad de Galípoli es uno de los lugares más evocadores del Salento gracias a su configuración territorial y al prestigioso patrimonio histórico y artístico que embellece el centro histórico de la localidad. El mar es el principal protagonista de esta belleza prodigiosa y las aguas vivas del mar Iónico enmarcan en un fondo azul todo el asentamiento urbano. El nombre Galípoli recuerda el antiguo legado cultural levantino y anticipa en su etimología el genius loci de esta tierra, Galípolis del griego ciudad bella. Sus bellezas toman diversas formas en la parte más antigua del pueblo, encaramada en una pequeña isla conectada al continente por un puente. Es en la Edad Media Bizantina cuando Galípoli comienza a asumir un papel estratégico en el tablero de ajedrez del Mediterráneo, especialmente para el control de las rutas del mar Iónico. Sin embargo, el siglo XVI es el punto de inflexión para la vida económica y demográfica de la ciudad, especialmente para la producción y exportación por mar de aceite de oliva. Incluso hoy en día es posible visitar los antiguos molinos de aceite del hipogeo durante varios siglos protagonistas de toda la economía del territorio. Entre ellos, el Molino Hipogeo Municipal de Petróleo se caracteriza por su notable belleza. Ubicada debajo de las habitaciones de Palacio Granafei, la almazara es un importante testimonio del patrimonio protoindustrial del Salento, realzado por la presencia de un antiguo equipo original utilizado durante siglos para el prensado de las aceitunas. Durante mucho tiempo, el vínculo entre la tierra y el mar aquí en Galípoli se ha vivido de manera intensa y fructífera, gracias también a la sabiduría de los habitantes que han logrado combinar el oro verde de los olivares del interior con las rutas azules del mar. Todavía hoy, la vida portuaria de Galípoli es vital y laboriosa, recordando la antigua vocación marinera de la ciudad, que es rentable en el comercio marítimo y la pesca. Por esta razón, en Galípoli, los muelles del puerto toman formas pintorescas, animadas por los numerosos pescadores. En el mercado de pescado pequeño, todos los productos frescos del mar están expuestos a los ojos de los visitantes, entre los que destacan las gambas rojas, crustáceos típicos del mar de Galípoli. La industria del turismo actualmente sirve como motor de la economía de la ciudad bella, impulsada por numerosas intervenciones públicas y privadas en el sector de la hospitalidad y de la cultura. Las hermosas playas que caracterizan la costa de Galípoli son un polo de atracción balnearia importante y atraen a cientos de miles de turistas cada año. El centro histórico de Galípoli se eleva en el islote característico, ubicado en el a pocas decenas de metros del continente. A lo largo del perímetro de la ciudad se levantan las paredes de la ciudad antigua, marcadas por elementos arquitectónicos defensivos, como las torres y murallas hechas principalmente en la época moderna. Cruzando vía de Pache, llegará en el corazón histórico de la ciudad, donde se encuentra la Catedral de Sant'Agata, monumento representativo de la piedad y de la devoción de Galípoli. La concatedral de Sant'Agata es una joya del siglo XVII adornada con detalles arquitectónicos elegantes y minutos que decoran la superficie de Cárparo y ponen de relieve los nichos que contienen las estatuas de Sant'Agata, San Sebastián y San Fausto. En el interior se puede admirar el vasto patrimonio pictórico distribuido en la fachada contraria a lo largo del falso techo y en todo el coro del edificio. El principal tema pictórico recuerda la historia geográfica de Sant'Agata, inmortalizada con gran habilidad, por el pintor del siglo XVIII, Nicola Malinconico. Ya en el siglo IV, Galipoli era una sede episcopal para fusionarse más tarde con la diócesis de Nardó. El edificio está flanqueado por el Palacio del Seminario Episcopal, una construcción del siglo XVIII construida en Cárparo por el hábil maestro de obras, Adriano Prente. La torre de reloj, construida entre 1702 y 1714, interrumpe la continuidad arquitectónica. En su fachada se imponen los dos diales de reloj solar y de reloj mecánico, mientras que en el orden inferior se encuentra el escudo cívico de la ciudad de Gallipoli, un gallo acompañado por el lema en latín. Las características calles estrechas del casco antiguo albergan maravillosos ejemplos de arquitectura barroca de finales del siglo XVI, hogar de las familias de la aristocracia de la ciudad. En los callejones, que se entrelazan en las parcelas del pueblo, es fácil encontrar los edificios populares del Salento, en particular en su manifestación típica de las casas a corte. Caminando por los largos bastiones, se puede admirar el agradable paisaje de la Bahía Gallipolina, un verdadero encanto donde los palacios del Burgo se encuentran con el horizonte del Mar Yónico. La devoción religiosa de Gallipoli se expresa en las formas de las iglesias de la cofradía, verdaderos testimonios artísticos de la fe popular. Típico de la expresión devocional Mariana Gallipolina es ciertamente la pequeña iglesia de la Madonna de la Purità, adyacente a la playa homónima. El interior del oratorio muestra el esplendor artístico, identificable en las preciosas decoraciones de estuco y los ciclos pitóricos distribuidos dentro del edificio, que también reservan al visitante unas bellezas, por así decirlo, escondidas. El piso del siglo XIX en Mayólica se mezcla con los puestos de maderas de los oficiales confraternarios, dispuestos a lo largo de la pared. Magnífica es la efigie de la Virgen de la Pureza, pintada por el famoso pincel napolitano del Luca Giordano. La arquitectura urbana en Cárparo es protagonista, empleada en la fabricación de la Iglesia de Rosario, construida por los domínicos en el siglo XVIII. Se une a la iglesia del antiguo convento de la Orden de Santo Domingo, ahora propiedad de la ciudad y un contenedor importante de la vida cultural de Gallipoli, en que hay una gran contribución gracias al laboratorio urbano Arte Libre y el Centro de la Cultura del Mar, Marea. En el claustro todavía hay frescos visibles, pinturas que celebran a los santos vinculados a la Orden de los predicadores, como San Tomás de Acuino y Santa Catalina de Siena. Gallipoli, con sus hermosas formas, es una ciudad única en su género, capaz de combinar el encanto de los paisajes naturales con el gusto y la elegancia del arte del Salento, en un contexto donde hay una fuerte vocación por la tradición y la antigüedad de la historia. El castillo se encuentra cerca de la entrada a la ciudad y durante siglos ha protegido las fortunas de la ciudad de Gallipoli. Es concebible la preexistencia de un edificio militar desde el principio de la Edad Media, luego modificado y ampliado, como es habitual, por la alternancia de los gobernantes normandos, angevinos y aragoneses. En la era española se llevan a cabo importantes obras de mejora, como la construcción de una planta circular, construido para proteger la entrada a la ciudad y posteriormente aislado del resto de la fortaleza. El castillo estaba protegido por un gran foso y el acceso al edificio estaba garantizado por la presencia de un puente elevadísimo. La de Gallipoli es una estructura militar de gran prestigio, funcional para la protección de la ciudad para una defensa tanto marítima como terrestre. La construcción del mercado cubierto, construido cerca de la antigua fachada del castillo, data del siglo XIX. Gracias a la reciente remodelación, los espacios han vuelto al uso público y a estar animados por bares, mercadillos y tiendas. Hasta la fecha, el castillo de Gallipoli alberga muchos eventos culturales nacionales en su nuevo y importante museo. ¡Gracias! En el corazón del Centro Histórico de Gallipoli, en las habitaciones utilizadas como hospital cívico, se puede admirar la importante colección del Museo de la Ciudad, Emanuele Barba. Fundada en el siglo XIX, gracias a las donaciones de ciudadanos ilustres de Gallipoli, la gran sala del museo alberga numerosas piezas relacionadas con la historia naturalista y arqueológica del territorio. Un viaje a través de la historia, desde la era Mestapia hasta la antigüedad, tardía en el estilo típico de los institutos culturales de finales del siglo XIX. El museo alberga el gabinete zoológico del naturalista Emanuele Barba, una colección rica en fósiles y elementos minerales. Uno queda fascinado por la tradición y la solemnidad de los espacios en el Museo Cívico, un tesoro de cultura capaz de suscitar asombro y admiración en los ojos de los visitantes. La Pinacoteca Municipal, ubicada en las salas del Palacio Bálsamo en Vía de Pache, es importante para la historia pictórica de Gallipoli. Aquí se conservan varias pinturas pertenecientes a la familia Coppola, donadas en el siglo XX a la ciudad de Gallipoli. Aquí puedes admirar algunas obras maestras del famoso pintor gallipolino Giovanni Andrea Coppola, que vivió en la primera mitad del siglo XVII. De fama y habilidad considerables, Coppola es uno de los maestros de la pintura barroca del Salento y su técnica depurada y elegante se pone de relieve en esta interesante colección de obras. El universo de los libros y archivos de la ciudad de Gallipoli está encerado en las pintorescas paredes del Oratorio de Sant'Ange, hoy sede de la Biblioteca Municipal y del Archivo Histórico. Llama la atención la escalera monumental de finales del siglo XVIII, que parece encajar perfectamente con el contexto de formas sinuosas del estuco y los elementos arbóreos que aquí han asumido el mismo aspecto rococó del contexto arquitectónico. En su interior se aloja un archivo y biblioteca de patrimonio de gran valor. De hecho, en el Instituto se guardan varios libros impresos entre los siglos XV y XVI, junto con un importante patrimonio documental que se caracteriza por los famosos libros rojos, testimonio de las comunidades políticas, económicas y sociales del pasado de Gallipoli. En las salas del Palazzo Roci se puede visitar el Museo del Mar, una colección diversa e impresionante de especímenes zoológicos marinos con una sección reservada para las diferentes especies de cetáceos. El Museo Marítimo ofrece la oportunidad de viajar libremente en el mundo de la biología marina, ideal para las familias y para los trabajadores del sector. La cultura del espectáculo en Gallipoli está representada por el Teatro Garibaldi, ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Fue construido en 1825 por el caballero Bonaventura Bálsamo, para luego ser comprado por el municipio de Gallipoli en 1874. El edificio en su interior recuerda la arquitectura de los teatros italianos, elegantemente adornado con preciosas telas de damasco y estucos dorados, con mucho cuerpo. El Teatro Garibaldi es un pequeño tesoro del arte y la cultura de Gallipoli, todavía activo en la programación de importantes espectáculos de prosa y cine. La isla de Santa Andrea está a poco más de un kilómetro de la antigua localidad de Gallipoli. Su fisonomía caracteriza todo el paisaje de la ciudad, particularmente agradable por los largos bastiones del oeste. La isla tiene una superficie de 50 hectáreas, se eleva a dos metros sobre el nivel del mar y es el corazón del Parque Natural Regional de Santander y Punta Pizzo. El hábitat de la isla está fuertemente influenciado por condiciones ambientales particulares, tales como la alta salinidad y el muy bajo nivel de humedad del suelo que causa los fenómenos de desertificación. La isla está controlada por un faro de la marina, construido en 1866. Recientemente restaurado, la mayor parte del edificio, con sus yesos blancos, se destaca sobre todo el paisaje. En la isla de Santander, varias especies de aves descansan, entre las que destaca la preciosa es el Gaviota Curso, una especie endémica del Mediterráneo, muy rara en Italia. El aspecto naturalista del Parque Regional continúa en su pintoresco paisaje a lo largo de la costa de Gallipoli, cerca del Lidu Pizzo e Lifoggi. Aquí, el ambiente arenoso y costero adquiere las características peculiares de los hábitats húmedos y pantanosos, creando un paisaje único animado por los colores y aromas del matorral mediterráneo arbustivo. Las costas arenosas de Gallipoli son espectaculares, marcadas por la presencia de las antiguas torres costeras. Algunos de estos edificios han sido recientemente remodelados por restauraciones conservadoras y destinados para el uso público. Entre ellos se encuentra Torre San Giovanni La Pedata, ubicado en el Lido Homónimo, que hoy se ha convertido en el sitio de un centro científico de biología marina. Silenciosa, todavía parece mirar el horizonte, mientras que su tamaño del siglo XVI domina el azul del mar Iónico, como para admirar la belleza fantástica del paisaje de Gallipoli. Silenciosa, todavía parece mirar el horizonte, mientras que su tamaño del siglo XVI domina el azul del mar Iónico, que en definitivo se ha convertido en el lugar deuda.